hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo hacer diferentes voces para hacer vídeos lo primero que debemos hacer es ir a nuestro navegador y buscar el traductor de google en el cuadro de texto escribimos lo que deseamos hacer por ejemplo hola amigos de youtube hola amigos de youtube ya después con el atubecatcher grabamos y lo unimos con un editor de vídeos bueno esto ha sido todo si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal hasta la próxima y 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